Si ya te vas, ¿por qué no arreglas las maletas? Si te desprisa, te llevo en la camioneta Llévate todo, cierra la puerta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas de perdiz, dime las razones Por mi número no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde lo pasado Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira a mis ojos, te estoy hablando ¿Será que tienes a alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, se van borrando los recuerdos Las pasiones en la playa de los sueños Donde pasamos la tarde en besos Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos Si ya te vas, vete olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, vete olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón